¿Qué ha sido la charla que has venido a dar a Lean Kanban? ¿Cómo pueden ampliarla y conseguir más agilidad en su forma de trabajar, en sus procesos, a través de prácticas de Kanban? Y aunque el título de la charla es MMI Kanban, de hecho se refiere a cómo todas las organizaciones que utilizan las llamadas metodologías tradicionales de gestión, tipo PMBOK o SPICE o ISO, cómo pueden agilizar sus procesos a través de Kanban. Sabes bastante de lo que hablas porque tú trabajas en una empresa que se llama BerryProcess, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacéis en esta empresa? Pues en BerryProcess nos dedicamos exactamente a ayudar a las empresas, más habitualmente de gestión tradicional, de adoptar prácticas de gestión visual, gestión del flujo de trabajo, análisis cuantitativo de datos, resolución de problemas y de esta manera ayudarles a dar un impulso a su negocio a través de unos procesos eficientes. Bueno, ya lo habéis visto, es una firme defensora de las metodologías ágiles. Absolutamente. Muchísimas gracias Teodora por haber compartido este ratito con nosotros y esperamos verte en la próxima edición de Lean Kanban. Muchas gracias a vosotros por este profesional servicio que estáis dando. Gracias Teodora.